Soy Alejandro Pacanchique, gerente de Parque Avestruz. Quiero comentarles que Parque Avestruz estará presente en Expo Malocas 2022. Habrá una muestra significativa de avestruces, igual que artesanías, cascarones, huevos y otros productos y subproductos del avestruz. Los esperamos del 28 de marzo al 3 de abril en Expo Malocas 2022.